Tras dos años al frente del Consejo de Administración del Recreativo de Huelva, su ya expresidente José Antonio Sotomayor se ha despedido de la presidencia de la entidad Albiazul agradeciendo a todos aquellos que lo han acompañado en el Consejo, Dirección Deportiva o personal trabajador del Recreativo de Huelva. Habla del orgullo y honor que siente por haber ostentado dicho cargo. En su despedida han estado presentes miembros del actual Consejo y Dani Alejo o Pablo Gallardo de la Dirección Deportiva. Ha sido un verdadero honor ser miembro del Consejo de Administración, presidente en mi caso, estos dos años. Asegurar que si hay un secreto deportivo de los ascensos ha sido la perfecta comunión entre todos, empezando por el director deportivo y terminando por el último jugador. La dimisión de Sotomayor facilitará ahora la transición para la llegada de un nuevo Consejo de Administración una vez mañana sábado Pilar Miranda tome posesión como nueva alcaldesa de la ciudad de Huelva. Estas son las reglas del juego y la politización te hace cambiar el modelo de gestión, lamenta el ya expresidente. Y a su vez menciona a las tres nuevas personas que integrarán el Consejo, Jesús Vázquez, Begoña Calderón y Antonio Manuel Carrasco. Y gracias al ayuntamiento, al ayuntamiento, esté quien esté, el recreativo hoy está vivo y estamos en primera. Hasta ahora, pues gracias por supuesto a Graviel Curu, que confió en nosotros y ahora Pilar confiará en los que ella ponga. Sotomayor ha finalizado la rueda de prensa de despedida, dando las gracias a Gabriel Cruz, quien apostó por él y deseando la mayor de las suertes a Pilar Miranda, nuevo gobierno de la ciudad y a la nueva gestión del decano del fútbol español.